Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal Esta vez, como ya han leído el título Voy a mostrarles una bola 8 que tengo En el cual vamos a preguntarle Algunas cosas Que son más o menos 4 preguntas Así que, comencemos Iniciando, aquí tenemos Esta bola 8 Que aquí adentro es en donde Te muestra la respuesta Si la cita Es de plástico Básicamente Es de plástico Y bueno, es de color negro Como se puede ver, obviamente Y hay diferentes bolas Que tienen diferentes números En este caso tenemos La 8 La bola 8 Y bueno, pues Vamos a ver Que nos dice la suerte Por ejemplo Vamos a probar nuestra suerte El canal Tendrá un buen futuro Más adelante Buen pronóstico Bueno Si es que las personas Alcanzan a ver El video completo Y A algunas les Gusta mi contenido Pues Pueden suscribirse Eso Si es que Nos dicen que Pudiéramos Medir un buen pronóstico Muy bien Ahora vamos a preguntarle Otra Pregunta No lo sé Por ejemplo Algún día Tendré novia Algún día tendré novia Pronto Que si Todo Apunta Que si Oh Bueno Pues tendré que esperar Ahora Haremos otra pregunta Tendré Yo como persona Un futuro Bueno Absolutamente Es un buen comienzo Yo igual Soy muy positivo Y pienso que Si Si me esfuerzo Y cumplo Mis metas Lo lograré Ahora Hagamos otra pregunta Una última pregunta Podría Llegar Hacer en ese futuro Un buen youtuber Sin duda Sin duda En todo Hay esperanza Así que Amigos Hasta aquí Dejé el video De hoy Si les gustó Denle like Y compartanlo Para que Vantes A los Lo vean Y Suscríbanse A mi canal Si les gusta Mi contenido Apóyeme En mis redes sociales Que dejé el link En la descripción Si es que Realmente Dice la bola Que Voy a tener Un posible futuro Como youtuber Ustedes Son los que Pueden hacer La diferencia Así que Me gustaría Mucho Que me apoyaran Y gracias Por aquellas personas Que me han estado Apoyando Desde mis redes sociales Siguiendome Y además Agradezco A aquellas personas Que se han suscrito A mi canal Debido a que Me han ayudado A seguir creciendo Y por favor Me gustaría Que Ustedes Mismas O mis hijos Este Sigan Compartiendo Mis videos O Incluso Recomendando Mi canal A Familiares Amigos O conocidos Que tengan Para que Este canal Siga creciendo Y me apoyen Mucho Por favor Y bueno Hasta acá Me despido Soy Salpa2000 Y nos vemos En un próximo video Bye